queridos amigos de youtube y amantes del edison forma como están el día de hoy espero que estén muy bien el día de hoy voy a estar tratando de darle una victoria a este de a este famoso de glider beast me gustan los glider beast ya se puede pensar cualquier persona pero no son gladiator como va a ser un gladiator no son nada me gustan los glider que puedo decir y saros y saros es literal es la posha es el posha la verdad es que me gusta y esto la verdad es que es equis donde aquí lo único sincropos son los dos taros por los dos arroz estos por los dos y todo demás es relleno esto también la verdad está bastante estándar se podría decir a mí me gusta mucho jugar el cómo se llama el sector sin embargo en línea suele pasar que me sale siempre y no está chido no está chido que te salga siempre así que pues bueno vamos a darle un intento a este así que pues vamos a darle vamos a ver si podemos darle una victoria aunque sea que aunque no sé si tijera uy vamos a decir roca la verdad no me lo pensé ahora simplemente le di y le animamos empezamos vamos a ver con que nos da esto es uno gladiator beast vamos a ser amigables es decir buena suerte uy no manches wey bestia wey osea es de icarus tifón debe tener cuidado de icarus porque no está chido no está chido ahorita va a ser tío un monstruo ahorita va a ser tío un monstruo no lo pone porque lo pone porque tiene tiene este tiene calud tiene calud está está complicado osea a ver thinking la mitad del ataque cuanto es son 850 osea vamos a intentar vamos a intentar ok no no esto es esto está muy asqueroso está muy asqueroso no tengo nada para combatir eso esta nada para combatir eso roll of pressure ya estoy muerto roll of pressure ya estoy muerto más que muerto es que acabo de jugar la carta que me mata wey completamente vamos a ver vamos a ver que podemos hacer algo nada tap directamente pero pues tu vas wey carlos carlos i No lo puedes activar Icarus. No lo puedes activar Icarus. Es que está cañón, está cañón. Dimensional Prison. Es... Vanished. Dimensional Prison. Me va a doler mucho cuando activé la torrencia. Me va a doler un montón. Un montón. Es que... De todos los decks que me pude tocar, este y Froggs. Son los que menos quería. Qué asco, güey. Qué tanto está checando? Hello? Watchers. No veo lo que ha sucedido en el log. Ahí está. No le salen monos, güey. No le salen monos, güey. No le salen monos al vato. Dime... No le salga ya estuvo. Ya estuvo, güey. Heavy Storm. Bro! Ahora te voy a hacer Una jugada de OTK What the fuck Aunque eso me ayudó Eso me ayudó Tengo el cementerio 2, 8 ¿Qué clase de rumba es esta? Y mira, mira Y aquí tengo a este vato Por favor Prisma La estupidez que voy tenía que hacer Atacar Lo activa Subbre Ajá Menos 1200 Activa efecto To death To top death View Voy a traer por ejemplo Aquí a Para recuperar A este vato Special Este Activa efecto Creo que voy a agarrar a este Porque como voy a destruirle ahorita su Podría haber agarrado la carreta Pero Pero Special Defense Equal to break Estupidez que acabo de hacer Solo para llevarme a un goyo Wey Solo para llevarme a este vato Ya estoy muerto Estoy muerto Estoy a menos Uy no No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ay Es que hizo top deck Top deck Shura Wey Top deck Shura Bro 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 Son 800 Es que no me la creo No se te des nada No se te des nada A la bestia Wey Vale más 600 Bugo Moon O Shrink Dimensional Presion Algo Esto si Ayuda un poco Ayuda un poco Eh Tengo así Tengo así Está difícil Está difícil Mucho Muy difícil Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar 2-4 Wey 2-4 Wey Neta En 6 Uff 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 Si 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 definitivamente A ver Aquí estoy Lo invoco normal Le hago Bugo Moon Traigo Recupero Carreta Pero es que Aún así Tengo Aún así Tengo Este Está Uff Es que está difícil Bastante Bastante Difícil Wey Muy difícil Wey Es que si niego Con la carreta Es lo mismo Wey Porque voy a Declare Declare To Wey Voy a recuperar No, voy a A ver A ver Sí, voy Lo voy a panichar Esa madre Lo voy a panichar Esa madre What the fuck Quería poner de clara You can banish yourself Ah, ok, ok No sabía eso No sabía eso Pero qué grosero Qué grosero No me lo creo, cabrón No puede ser Sí, voy Ahí está Ay, no puede ser Ah, la bestia Aquí vamos a necesitar Esto Change Disappearance Cyberground tal vez Cyberground tal vez Esto se queda, wey Esto se queda definitivamente Trap the shot Yo empiezo Así que pues Está complicadete Está complicadete Ay, están agarrando los perros Wey, no A ver Aquí está Está difícil, eh Está difícil Yo creo que Esto 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 directamente Pienso que Tal vez Esto Puede ser Shura creo que necesita Enviar el cementerio Esto lo vamos a poner también Este Puedo poner No sé Muestro range En vez de Trap the shot Puedo poner My body as a shield Estoy haciendo muchos cambios Muchos, muchos cambios Yo creo que así Don't Ah, espérate Swap cards Vamos a ver Yeah First Vamos a ver Afortunadamente Hace jugadas extrañas El vato No me digas esto Wey No me digas esto Wey No me digas esto Por favor No me lo digas No me lo cuentes No me lo cuentes Ah, bueno Botón es Y ya Por si Un sete a todo Una vez Wey Todo una vez Todo una vez Ya Si me mata Ya, no importa Es así Más de heavy Tengo que gastar La mitad de mi vida Ya Pex Pex Light Lord Games With Light Angel Se me atrevo O a mi se me atrevo No se Offer draw Ok Havstar Ok Y como piensas que no Por que piensas que no te lo voy a negar Diddy Crow No Y como por que Ok Eso es Dejen con Jiu Jitsu Master Ok 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 Eh Yeah No va a tocar Bueno pues ¿Quién se tea primero Wey ¿Quién se tea primero? ¿Se habría sabido? Hubiera puesto Malevolent Catastrofe Bestia Wey Ok Ok No va a salir monstruos Wey Black whale Wey Ok Yeah Yeah Bottomless Keroz attack Keroz attack Hmm Ok 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 Alemaster No me lo creo Wey No me lo creo Que me salió este El peor de todos Wey Osea El que El que no me va a salir para absolutamente nada Wey Es poco patética esta Es poco patética esta Esta Es lo va a poner Como pa Como pa troll Como pa troll Ni un monstruo wey Que onda Sabia que tenia Ikaros Sabia que tenia Ikaros Si hubiera tenido yo mi monstruo en ese momento Para eso es esto Para eso es esto Que no le salga mono Que no le salga mono Ay No me lo creo Wey Un gladiator Por favor Fuerte Save the dragon Ok Special summon Ya vio que tengo ahi wey No manches Otobles Nada Ok Pasote Ok Le pego Mirror force Eh Buena Ok Ok Estamos Esta cañon wey Tengo esto No me sirve de nada De hecho lo hubiera sacado wey Creí que no me iban a salir al mismo tiempo Bueno Vamos a Vamos a Battle face Attack directly 2100 Vamonos papá Vamonos papá Heavy storm Si le sale heavy storm Estoy perdido wey Estoy perdido Ok Esto todavía no me sirve Ok Vas Monstruo wey Un monstruo que le sale ya fue Bueno Más o menos No me lo digas wey No me sirve de nada No me sirve de nada No me sirve de nada ¿Es enserio? No me sirve de nada Mirror force Torrential No importa wey No importa wey No importa Ok Todo bien Todo bien Todo good Todo good Todo good Todo bien ¿Hacer Royal Oppression? No Royal Oppression Royal Oppression Vamos a empezar a llevando las cosas Vamos a hacer esta que hay aquí No me gusta eso No me gusta eso Y vamos a Activar esto en Infinity 2 Y Tu vas No me puedo creer que no tenga nada útil ahí De verdad No me puedo creer que no tenga nada útil ahí Yo no tengo nada Y Envía el cementerio Son 300 Lo puedes, necesitas enviar el cementerio Ah la bestia Es por eso que lo metí wey Y por los caluts Calut creo que también necesita Ahí está Ahí está Papá Papá Son ¿Cuánto más son? 300 Ahorita me siento más Un poquito más confiado Un poquito más confiado Un poquito más confiado wey Eso es Eso es Eso es Ah A la bestia wey No me lo puedo creer wey No me lo puedo creer De verdad Push the red Ok, ok Vanish And vanish Ay, no creer que tuviera esa cosa wey No creer que tuviera eso wey No creer que tuviera eso wey Ay, 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 ay Un monstruo que me salga Por favor Tengo pocos monstruos en el deck Así que pues Está difícil Yo tengo 3 700 wey Un monstruo wey Tengo smashing ground Smashing ground Monstruo Pues no No salió Estamos al borde O sea es que de verdad Por cierto pagó No, 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 no Blood 100200 Monstruo No me lo creo wey Es en serio No me lo estoy creyendo En este momento No me lo estoy creyendo En este momento Si robo monstruos débil Ya estoy muerto wey Estoy muerto Si robo monstruos débil Estoy muerto Tengo botones acá Si robo Es en serio Es en serio Neta De todo lo que podía Haber robado Es en serio Wey No manches Wey Ok Vamos a elegir papel Hoy no hemos ganado Ninguna O sea ninguna Papil, papel, papel, tijera Vamos a ver Vamos a ver Que nos toca Vamos, vamos Quiero darle una victoria Al No se te des otra No se te des otra Ooooooh Light words Light words Light words Light words Light words wey Ok Shrink Hacer Hacer así Hacer este Hacer este Hacer este tifón, güey Cualquier cosa Ay, no me lo creo, güey No me lo creo, es neta, güey Es en serio, güey Es en serio, güey Es en serio, güey No me lo creo, güey Ay, me castigo, me castigo ¿Para qué hago todo lo que voy a hacer? Eso no me va a pegar, güey Fuck ¿Por qué hace eso, güey? ¿Por qué hace eso? Hago así Hago así ¿Ya para qué, güey? Ya perdí, güey Ya perdí completamente Ya vio mi mano, o sea Solo me va a pegar, güey Es que, güey, te iba a torrential Pues qué más ¿Es en serio, güey? Si tú ya viste que No entiendo No comprendo, güey No comprendo No comprendo, güey No comprendo, güey van a echar sus cosas porque voy a van a echar esto y pues voy a setear esto y tu vas wey esta cañon esta cañon no entiendo porque invoco teniendo en cuenta que ya vio mi mano la neta no se raiko wey raiko raiko dime que no es raiko por favor sería raro que no sea raiko pero tengo que hacerlo wey si luego tiene una celestia ya honest ok son 700 ok voy a declarar voy a destruir solo con destruir solo con con este men con este men eso voy a setear varias es lo que tengo que ver con esta con esta Mila Cos The F Of Glads Are In End Of Badly Fancy Ok, 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 no quiero decir que estoy confiado, porque la verdad es que no. Lo bueno es que ese fue un Honest. Ah, no había visto que se había bajado eso. Este... La verdad es que no vi eso, vamos a ver, en Face no tengo nada, ok. Lo tomo. Ahora sí, ahora sí. Y voy a entrar a Battle Face. Ataco. No. Vamos, ataco. Como sé que eso no es un botones, no es nada, porque este deck no juega a eso. Ok. Así, y... Efecto. Ahora sí. Tutor Dead. Y voy a traer, ahora sí, a... A este men. No le van a hacer nada, no le van a hacer nada. Declar. Destruyo. Pretendo destruirla. Te imaginas que se hiciera una botones. Jajaja. Eso supuse, eso supuse. Es lo más común que hay, pero lo estoy obligando, lo estoy obligando. A la bestia, wey, tenía dos Wolves, wey. Juzmen Dragon. Jain. Ok. Thinking. Thinking. Se acaba de agarrar a... Honest, Juzmen Dragon, Jain. Y Celestion. Ok. Y... Vas, wey. Honest, Juzmen Dragon. Jain. Y Celestion. Va a ser no, no, wey. Le voy a hacer botones. Eh... Voy a hacer botones. Voy a hacer botones a eso. Estimado. Se fue. Neta, en serio. En serio, se fue. Tenía ganado. Lo... Lo tenía ganado, no entiendo. ¿Qué fue eso, wey? ¿Qué? No. Es que... Habrá dicho, este bro está tratando de ganar con... Con Glide to Beast. Pues vamos a ver chance. Vamos a ver chance. No entiendo, la verdad es que no entendí. Es que no... En serio, no entendí. ¿Por qué? Si ya veo en mi mano. Ve que tengo un Styler Rogue. Ve que tengo Torrential. Ve que tengo Shrink. Y ve... Y ve... Y veía que yo tenía... Que tenía... Tifón. Bueno, Tifón es el que le hice. Tenía Torrential. ¿Qué tenía? Tenía Torrential. Ajá. El caso es que... Sabía él que... Sin invocar nada. Sin invocar nada. Iba a ganar. Solo era pega, pega. Tira... Tira en Face. Vas. Luego pega, pega. En Face. Era todo. Tenía Honest en la mano. O sea, en el siguiente turno yo iba a robar a mi cueste. Le iba a pegar a su Eren. Y me iba a ser Honest. Y yo ya estuvo. Ya estuvo. Hasta yo me iba a rendir así como lo hizo él. ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? Es que no... Quiero pensar... Que es... Que es... Una persona... Nueva jugando Light World. O... En general, Yugi. Quiero pensar que es una persona que en general está jugando a empezando con Yugi. Que tiene este deck en real. Porque se lo compró... Ya sabes, ¿no? Casi siempre pues... Cuando estamos empezando nos compramos un deck Light World. O algo así. Eh... Y por eso tal vez pues se hizo este deck aquí en Dueling Book. Y dijo pues lo voy a jugar. Ahí había quien ahí. Se le olvidó, güey. Se le olvidó, la neta. Se le olvidó. Pero bueno. Es lo que hay. Ni modos. Espero que les haya gustado este video. Eh... Creo que no me merecía esta victoria, la verdad. No me merecía esta victoria, la verdad. Ah, y luego les traigo otro video de Glider Beast. Uno un poco mejor. Así que pues nos vemos en la próxima. Y chao.